Invocación para los hijos con la asistencia de los siete arcángeles esta invocación puedes realizarla tanto para tus hijos como para tus sobrinos o tus nietos respira en profundidad en calma en el nombre de dios diosa padre madre celestial y del universo realizo esta plegaria con mucho amor entusiasmo y fe para que todos los ejércitos celestiales respondan a este llamado brindándole a mis hijos y equipo de nombrar tus hijos todo lo que requieren para su bienestar evolución y felicidad yo soy cúbreme con tu presencia para realizar esta sincera oración y no permitas que ni el mal ni mis errores la disipen amado arcángel miguel yo soy invocándote aquí y ahora para que tomes a mis hijos a mis hijos a mis hijos y los protejas con tu armadura liberándolos de todo mal con tu espada corta sus perturbaciones y ataduras libéralos y dales una fe firme firme para que jamás se aparten del buen camino trazan ellos una cúpula de luz azul para que estén protegidos las 24 horas del día amado y bendecido arcángel jofiel yo soy invocándote para que envuelvas a mis hijos con la luz de la sabiduría de Dios ayúdalos a desarrollar con éxito sus talentos sus capacidades ayúdalos a tener confianza brindales toda la sabiduría apártalos del error de los vicios y de la ignorancia que tu impulso se manifieste en ellos para aprender estudiar y superarse siempre y limpia sus caminos para que puedan cumplir con su vocación y ser felices y ser felices amado arcángel y amuel yo soy invocándote para que colmes a mis hijos de amor sana sus mentes sana sus corazones permite que a ellos se acercen personas de amor personas de bien que ellos sean un imán para el amor que conozcan el verdadero amor y lo conserven ayúdalos a vivir en armonía con todo el mundo brindales la capacidad de ser bondadosos y de amar y de ser sensibles pero no débiles que el amor les proteja que el amor les guíe que nunca se apague la luz que brilla en sus almas amado arcángel Gabriel yo soy invocándote para que hoy tomes a mis hijos y los eduques en la voluntad de Dios enseñándoles a vivir de acuerdo a las leyes universales ayúdalos a comunicarse con los demás claramente envuélvelos en la pureza de Dios y que siempre que se presente algún obstáculo que lo asciendan que lo trasciendan con tu ayuda y no permitas que se apague en ellos la luz de la esperanza y del optimismo amado arcángel Rafael yo soy invocándote para que tomes a mis hijos de la mano durante toda su vida los sanes de todo mal y enfermedad encienden encienden ellos el amor por la verdad y no permitas que jamás se olviden de lo que es verdaderamente importante en la vida que en mis hijos se manifieste siempre la sanación la perfección y la verdad cuídalos de accidentes y desgracias sé su médico y también su consejero en todo momento de sus vidas amado arcángel Uriel yo soy invocándote para que le enseñes a mis hijos cuál es su tarea y su misión en el mundo establece y desencadena dentro de ellos todo lo necesario para que cooperen siempre con la gracia de Dios manifiesta en ellos la paz y la tranquilidad cuando ellos estén intranquilos nerviosos que tu calma llegue que tu tranquilidad se manifieste también provee les de todo cuanto necesiten para su sustento y su realización en la tierra dales el suministro cada día amado arcángel sadquiel yo soy invocándote para que consumas y disuelvas con la llama violeta todo error pasado y presente que mis hijos puedan haber cometido o que sus ancestros o en sus vidas o en sus vidas kármicas puedan haber sucedido disuelve consume y transmuta todo en ellos abrázalos con la misericordia de Dios brindales la capacidad de perdonarse a sí mismos como también perdonar ayúdales a comprender cuán grande es el amor y el perdón de Dios y asegúrate que ninguno se pierda en el camino amados arcángeles les entrego con toda la fuerza de mi corazón lo más noble que la vida me ha dado mis hijos y les pido en el nombre del celestial de yo soy de Cristo de Padre del Dios que no olviden nunca cumplir con esta petición que hoy les he hecho aún cuando yo no esté cerca de ellos que así sea para la bendición de nuestra familia gracias 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 y con mucho amor nos quedamos unos segundos en silencio recibiendo y agradeciendo bendiciones gracias 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 por ver el video.